Estamos haciendo un registro para poder ver quiénes son todos los prestadores de servicio como el día de hoy y con este acercamiento que estamos generando, poder conocerlos, poder nuevamente revisar este padrón. Estamos ya revisando también los documentos que obran en la Secretaría y que garantizan cada permiso y cada concesión para poder revisar que hayan sido otorgados de manera adecuada. Es muy importante y hay un gran compromiso de poder conocer la identidad de todos los que están detrás del volante prestando un servicio precisamente para poder salvaguardar la integridad de las y los potosinos. ¿Detectó algunas irregularidades del anterior delegado aquí en el que compete Valles? ¿Por qué había algunos señalamientos en su conjunto? Bueno, hay algunos señalamientos en algunas regiones de los delegados anteriores, pero pues estamos ahorita haciendo del conocimiento lo necesario y bueno, revisando para poder ver si es que hubiese alguna situación que se acredite, pues por supuesto hacerlo del conocimiento. ¿Había dinero de por medio? O sea, porque sabemos que estaban solicitando recursos para otorgar permiso. Bueno, hay muchos dichos en ese sentido, pero no tenemos ninguna prueba al respecto. Lo que sí es muy importante es decirle hoy a todos los transportistas que las reglas son generales, que se acabaron las dádivas, que de ninguna manera vamos a estar permitiendo que ningún funcionario de la secretaría ni ningún tercero esté pidiéndoles dinero a cambio de un trámite y que hemos puesto los cargados necesarios. Hoy solamente sus servidoras, soy la que otorgo todas las firmas precisamente para poder vigilar y garantizar que las cosas se hagan de manera correcta. Los delegados no tienen autorización de firma, ¿verdad? Ningún delegado de ninguna región tiene autorización de firmar absolutamente ningún documento. Estamos trabajando también de manera muy eficiente. Los trámites llegan a la oficina y al día siguiente ya vienen de regreso. Más tardar son dos a tres días los que ya las personas, una vez que realizaron su trámite, ya pueden contar. ¿Hay alguna anomalía en ese sentido que haya detectado? No hay ninguna anomalía, no hay ninguna anomalía que se haya detectado, pero en este momento es parte del ejercicio que yo quiero hacer para poder organizar al equipo y garantizar que todo va a salir de la mejor manera. Claro que estaremos ya nombrando a las y los delegados de las diferentes regiones y con ellos en su momento estaremos ya delegando algunas funciones, pero pues yo como les comenté desde el primer día voy a estar muy al pendiente de cada una de las áreas y cada una de las delegaciones precisamente para evitar este tipo de incertidumbre. ¿No se otorgaron permisos? No hemos otorgado nosotros ningún permisos. ¿Pero la anterior sí otorgó permisos? La anterior administración sí otorgó permisos y estamos precisamente en la etapa de revisar que hayan sido otorgados como marca la normativa. ¿Cuál es? Y todos aquellos que no hayan sido otorgados con legalidad van a ser revocados. Todos los permisos van a ser revocados y pues bueno para este pues ahora sí que convocar a que se hagan los trámites de maestros. ¿Cuántos han detectado? Tenemos en el estado un aproximado de 250 permisos que fueron otorgados y pues estamos en la revisión. ¿De estos cuántos son de la Huastaca? De la Huastaca tenemos aproximadamente 60 o 70. ¿Van puras rocas colectivas? Sí, sí, sí. Y estamos bueno revisando porque definitivamente pues hay que recordar que la ley establece que los permisos deben ser otorgados por la necesidad de la movilidad de la ciudadanía. Entonces si no se acredita ese elemento pues van a ser revocados. ¿Pagaron por esos permisos? ¿Los permisos tienen un costo? Sí, por supuesto. ¿De cuánto? ¿Los permisos de los vehículos o cómo se encuentran? ¿Sabemos que hay algunos de malas condiciones? ¿Auto no se dañan? ¿Taxos? Sí, vamos a empezar ya con la etapa de la revista también para poder comenzar a verificar todas las unidades que estén en buenas condiciones para prestar un servicio de calidad. Estamos ya también, ya estamos gestionando los créditos con el CIFIDE para que también ellos puedan tener acceso a créditos para poder cambiar sus unidades. Es necesario, muchachos, hacer como que una reingeniería totalmente en todos los sentidos en el sector del transporte, en el sector de revisar y validar que efectivamente todos los que están otorgando un servicio son personas que están registradas y autorizadas realmente por la Secretaría, que sus documentos son legales, que todos pasaron un examen antidoping, que sus documentos son correctos, que cuentan con una unidad para poder brindar un servicio de calidad. El antier se situó un accidente, el pasamanos de un autobús urbano prácticamente cayó en la cabeza de un pasajero, provocándole lesiones. Sí, sí tuvimos conocimiento, ya estamos precisamente haciendo el trámite para hacer lo correspondiente con esa... ¿Será multada? Sí, por supuesto, y atentos al llamado también de los ciudadanos para que cualquier situación pues puedan también, se les puede otorgar la reparación. Los camiones traen cámaras al interior, traen cámaras al interior que captan todas estas situaciones, inclusive ha habido muchos casos de acoso sexual en contra de mujeres en los mismos autobuses, gente que sube en estado de ebredad y nunca pasa nada con la empresa de transporte público. Bueno, ese también es un tema que nosotros estamos ya revisando, donde estamos estableciendo comunicación con todos los transportistas, con los concesionarios. ¿Por qué? Para poder tener un registro y un padrón de choferes y poder tenerla en cuenta cuando alguno incurre en una irregularidad, hacerlo del conocimiento para que no pueda volver a ser contratado. ¿No tienen observaciones esa empresa? ¿No tiene algún expediente abierto de todas las situaciones de inseguridad al interior de las mismas? ¿No hay una investigación? Bueno, nosotros no somos autoridad investigadora, pero sí nosotros estamos abiertos a atender todas las quejas de la ciudadanía para atenderlas puntualmente y de acuerdo a lo que establecen nuestros lineamientos legales, pues establecer las sanciones correspondientes, que incluso puede ser hasta retirar la concesión o los permisos, por supuesto. ¿Esto no habla de la corrupción en la revisión de las unidades y de todas las documentaciones? No. Nosotros, les recuerdo que tenemos dos veces que llegamos, precisamente les comento que estamos haciendo un análisis exhaustivo de revisar cada uno de los documentos. Estaremos el personal de la Secretaría involucrados en cada una de las regiones ahora que comienza el proceso de revista. No habrá ningún acto de corrupción, eso lo puedo absolutamente garantizar porque el equipo que viene de la Secretaría es un equipo absolutamente confiable. ¿Se acabaron los privilegios para la empresa vencedora? Se acabaron los privilegios para todos, hoy las reglas son generales y todos los transportistas de manera individual o colectiva tienen los mismos derechos. Se acabaron también, de alguna manera, los privilegios para ciertos grupos, para sindicatos u organizaciones. Las reglas son generales, el respeto es para todas y para todos y les vamos a estar atendiendo de manera correcta y por igual a todas y a todos. Si surgieran nuevas empresas de transporte, ¿tienes la Secretaría? Primero nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Si hubiera la necesidad de implementar movilidad, ya veríamos si lo hacemos a través de nuevas empresas o de las que ya están establecidas o de los propios concesionarios. Aquí la delegación se quedó sin personal, ya no hay inspectores para las revistas, de hecho por eso no se realizó en años anteriores, que se va a contratar más personal. Estamos preparados ya para aplicar a la revista y para poder darle seguimiento a los temas de inspección aquí en Ciudad Valle y en todas las regiones. Les comento nuevamente, estamos precisamente con la implementación de la estrategia. Primero necesitamos revisar los documentos, hacer un padrón, saber quiénes son, por eso la convocatoria de estos puntos que estamos aquí presentes para poder conocer y validar a todos los operadores y concesionarios. ¿Pero hay suficiente personal para ello? Habrá suficiente capacidad y 24 horas y el personal necesario para poder... Porque también lo dijo Leonel Cerrato y no hizo nada. No, desconozco lo que dijo Leonel, pero nosotros venimos con toda la actitud a poder trabajar 24 horas para dar resultados y pues ya nos estarán evaluando, ¿no? Y por supuesto que estamos bien abiertos a la evaluación y a los cuestionamientos porque hay un interés genuino de transformar el gremio y el servicio de transporte público. Es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, es un trabajo que se tiene que hacer de la mano con el transportista, porque pues sin ellos no podríamos lograr nada la sola insuficiente. ¿El tirataje o no se va a tratar? El tirataje estamos por a tratar, el tirataje se va a realizar una vez que ya tengamos el registro y después de que hayamos pasado la revista. Por supuesto que ya estaremos en condiciones de sacar a los inspectores para que puedan retirar las unidades que no estén registradas. Esta capacitación es para poder, es un primer acercamiento con ellos para que puedan de alguna manera abrirse a la capacitación. La capacitación es sobre movilidad segura, movilidad segura para las mujeres y estaremos teniendo otras que son del manejo del estrés y algunos temas de seguridad también para evitar. Y personas con discapacidad también. Muchas gracias.